La situación de San Jacinto ya es insostenible. Miren, nosotros desconocíamos los datos, pero últimamente nos han pasado los técnicos de San Jacinto de que actualmente el 5% solamente ocupa los regantes, o sea, San Jacinto. Estamos hablando del sector vitivinicultural. El 5% es agua para riego y el 95% lo utiliza en de Guaracachi. Paga la misma cantidad que pagan los regantes. O sea, es algo irracional y lógico que la gobernación a estas alturas sigue permitiendo eso. O sea, no entendemos dónde está la falla, cómo es que han firmado un convenio, porque se ha actualizado un convenio en la gestión del anterior gobernador Oliva, donde era para otro lapso de tiempo. Pero el lago, o sea, no hay mantenimiento del lago, no hay la responsabilidad empresarial de Hende, Guaracachi hasta la fecha. Desde que ha comenzado a operar hasta la fecha no hay. Entonces nosotros como tarijeños yo creo que ya es un momento de decir basta y que las cosas sigan, como se podría decir, el agua siga su curso. Y los más perjudicados somos nosotros. El sector productor solamente utiliza el 5% del agua que genera el lago San Jacinto. Y el 95% se utiliza para la generación de energía. Pero actualmente somos uno de los departamentos que paga más caro la energía eléctrica a nivel nacional. Entonces, ¿dónde está la ventaja que nosotros generemos? Y aparte de eso que nos quiten o nos paguen lo que es justo al departamento de Tarija. ¿Podría colapsar este sistema de riego? El sistema de riego ya está colapsando. El sistema de riego ya está colapsando. ¿Por qué le digo? Porque en épocas de sequía comienza a faltar el agua. Ya no hay agua de manera normal como lo sabía haber antes para el sector regante. El lago está sumamente colmatado. Nadie ha hecho mantenimiento. Ni el proyecto múltiple San Jacinto ni el de Guaracachi que son los que más se benefician con el lago San Jacinto. De continuar esta situación, ¿cuánto tiempo más le dan al lago? Si sigue esta situación no superará los cinco años más de vida que tendría ese lago. Y lamentablemente no hay donde otro lugar donde se pueda hacer un lago con la misma envergadura o la misma magnitud que pueda juntar tres ríos para almacenar agua. Diálogo, debate y consenso son los pilares fundamentales del reglamento de deliberación que fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija bajo los principios de buena fe, común, respeto, transparencia. Reglamento que desde hoy propondrá soluciones políticas para resolver los principales problemas departamentales en el área de salud, educación, recursos hidrocarburíferos, rutas departamentales y trabajar por el medio ambiente. Estamos tejiendo juntos un mejor futuro para nuestra gente. La otra mirada, una nueva asamblea. Gestión, José Luis Ferreira Corema. Tú, que logras todo con esfuerzo. Mereces conquistar tu sueño de ser profesional. En la UPDS apoyamos tu esfuerzo. Elige estudiar en la modalidad semipresencial. Ven, inscríbete ya. Para más información comunícate al 7514-8828. Inicio de clases, 6 de abril. Y también en la UPNS apoyamos tu y perdón. Gracias por ver el video.